La imitación de Cristo de Tomás de Kempis, libro tercero, capítulo 3. Escuchar humildemente la palabra de Dios que muchos no aprecian debidamente. Yo soy remunerador de todos los buenos y estricto examinador de todos los devotos. Escribe mis palabras en tu corazón y medítalas con diligencia, porque te serán muy necesarias en el tiempo de la tentación. Lo que no entiendes cuando lo lees lo comprenderás en el día de mi visita. De dos maneras acostumbro visitar a mis elegidos. Con tentación y con alivio. Y dos lecciones les doy cada día. En una les reprendo sus faltas. Y en otra los animo a perseverar en la virtud. El que, habiendo recibido mis palabras, las desprecia, tiene ya a quien lo juzgue en el último día. E gloriosus, apostolorum corum, e profetanum, laudavis numerus. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!